Yo pertenezco a la Escuela de Quinoterapia, arrancamos hace poquito, aproximadamente hace dos meses. Estamos acá en las instalaciones de la Sociedad Rural y estamos con Ezequiel, que pertenece a la asociación Todos los Chicos, que bueno, en conjunto con ellos decidimos por la celebración del Día Mundial del Síndrome Down, siguiendo con esto, realizar una jornada para este próximo sábado, 30, a partir de las 14, 30 horas. Acá en estas instalaciones va a ser una jornada informativa para que la gente conozca un poco de qué se trata la actividad, fomentarla y después pasar a hacer algo un poquito recreativo con los alumnos y con los chicos que se quieran acercar y tener un contacto con el caballo. Es una terapia que es asistida con los caballos, básicamente es para mejorar la calidad de vida de las personas con alguna capacidad diferente, pero está destinada a patologías diversas. Ahora estamos trabajando por el momento con cada chico, una vez por semana, son sesiones de entre 30 minutos a 45 minutos, depende de la patología. Y bueno, y esto es todo un proceso, va acompañado de las demás terapias, por supuesto, y bueno, con el tiempo se van viendo los cambios. Sí, sí, sí. ¿Chicos con problemas motores también? Sí, en general es una terapia que se puede abarcar cualquier patología, abarca lo que son problemas motores, alguna alteración sensorial o psíquica también. Bueno, nosotros estamos contentos ya que, como todos sabemos, este año se celebró el 21, el Día Internacional del Síndrome de Down, y con motivo de esta fecha, iniciamos el jueves 21 con la presentación de Pancho Chévez en el teatro, lo cual estamos muy contentos, y continuamos con esto, este fin de semana que es feriado largo, que por ahí la gente tiene a sus hijos durante muchos días en la casa, entonces por ahí es lindo e importante salir en un rato en familia y disfrutar de una jornada lúdica, recreativa. Me parece que la idea es que se difunda lo que hace Agustina, que es para mejor calidad de vida de todos los niños, y que también se comparta en familia y en plazos vinculares.